Juan Lamurro presenta Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan ¿Cómo dejar de ser esclavo del dinero? Bienvenidos a mi gimnasio mental. Si algo causa mucha inquietud, preocupación y hasta ideas suicidas es la falta de dinero porque vivimos en una cultura en donde las papeletas se levantan como banderas para expresar éxito, poder, valor. Así es que mejor nos sinceramos y dejamos atrás esa postura angelical de que el dinero no lo es todo que el dinero no compra la felicidad y aunque esto es cierto, porque es así, ni compra la felicidad ni lo es todo tampoco es para andar por ahí renegando de lo que usted sabe que sí importa y mucho, y mucho en nuestro día a día. Entonces, ¿qué hago para tenerlo y dejar de ser su esclavo? Si te quedas en mi gimnasio mental, sabrás cómo. Ya vuelvo. ¿Todas las preguntas? Sí, todas las preguntas. ¿Y cuáles son los funcionarios? ¿Existe la magia negra? ¿Puedo querer a dos hombres a la vez? ¿Qué clínicas practican a la vez? ¿Puedo tener relaciones con mi novio? ¿Y quién puede responder eso? Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Entonces, ¿puedo convertir el dinero en un aliado sin dejarme gobernar por él? Definitivamente que sí lo puedes lograr. Y este ejercicio que te ofrezco te va a permitir poder disfrutar de todo lo que el dinero significa sin morir en el intento, porque muchos mueren. Esto es lo que harás desde hoy mismo. Respetar al dinero. Oye la palabra. Respetar al dinero. Lo que te hace es con el dinero que intercambias esas duras horas de trabajo por eso, por lo que recibes. Y tienes que ser muy idiota para derrocharlo. Tiempo, oiga bien, tiempo de vida, porque nadie te dará un solo segundo, un solo segundo extra de más cuando estás en tu cama ahí muriéndote. Entonces, deja ya de caer en la vieja práctica de la comparonería, esa fantocería, la falsedad, la jactancia, tengo, tengo, gasto, gasto, lo servido por lo comido. Esos son disparates. Esos son disparates. Y es el camino seguro a la pobreza. A un estado de urgencia y necesidad que enferma. Nunca olvides esto. Para dejar de ser un esclavo del dinero y estar todo el tiempo con esa agonía, con esa agonía que no tengo, que no me da, que no hay forma de llegar al mes. Tienes que convertirte en su amo y señor. Y eso tú lo consigues respetándolo. Este es mi gimnasio mental, abierto 24-7 y sin días feriados.